Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume ya es super tarde vean la ventana y antes de comenzar con este video hay muchas cosas que les quiero decir entonces vamos a tomarnos un poquito del tiempo antes de comenzar con las noticias si tu quieres ver las noticias pues le puedes adelantar si ya viene el titulo de aca abajo así es hoy vamos a hablar de los 100.000 suscriptores que ya somos en el canal muchas gracias no había podido decirles en un video lo feliz que estoy y lo contento que me puse cuando vi que el canal había llegado a los 100.000 suscriptores quizás para muchos de ustedes no es importante pero para mi es muy muy importante porque son 3 años de trabajo 3 años de estar subiendo videos constantemente aun cuando no puedo yo he estado constante en el canal y para mi que hayamos llegado a esa cantidad es un reto fue un éxito personal que a pesar de no tener todos los medios técnicos la cámara los focos y aguantarme cientos de comentarios negativos pues aquí estamos pues estoy muy agradecido con todas las personas que se han suscrito que han recomendado el canal las que me han insultado también los que me han dejado cosas bonitas acá abajo también la segunda cosa que les quiero decir es que seguramente si ustedes me siguen en mis redes sociales se han dado cuenta que no estoy en mi casa estoy en otro estado de México estoy en Guadalajara en el estado de Jalisco me vine a hacer algunas cosas en la universidad no estoy viajando de vacaciones ni estoy viajando porque yo tenga mucho dinero si no son por cuestiones de la universidad entonces voy a estar otro tiempo más aquí en Guadalajara yo creo que hasta principios de agosto así que si ustedes quieren que nos reunamos o alguien me quiere dar un tour o me quieran recomendar cosas contáctenme a través de mi instagram y si me quieren dejar recomendaciones de lugares que quieren que yo visite acá abajo en los comentarios hoy me dio un poco más de tiempo para poderles grabar como ven no tengo la luz no tengo el tripié estoy así con el celular pero ya los extrañaba mucho ya quería grabarles les estoy grabando muchos vlogs de todas las cosas que he estado conociendo en los ratos libres que he tenido así que esperen esos videos en el segundo canal que es mi canal de vlogs de viajes dicho todo esto vamos a comenzar con el video de las noticias del día de hoy parece ser que la oportunidad de ver a Lee Jong Suk en el cine se nos ha esfumado por este año luego de que su agencia YG Entertainment anunciara que el actor rechazó la oferta para aparecer en una nueva película el motivo por el cual el joven actor no aceptó la oferta fue debido a que ha estado trabajando sin parar desde el éxito de su anterior drama W por lo mientras el actor está a punto de estrenar un nuevo kdrama al lado de la actriz y cantante Susie la amistad que surgió en el drama de Hears de 2013 entre la integrante de FX Cristal y la actriz Parchine sigue de pie y fue demostrado luego de que Cristal publicara una foto en Instagram agradeciendo a Parchine quien envió un camión de café al set donde Cristal está rodando su próximo drama EXO ha regresado a la escena musical de Corea y lo ha hecho como los grandes haciendo honor a su nombre pues desde el lanzamiento de su nuevo álbum titulado The World el grupo de SM se colocó en el número uno de distintos sitios de música mundiales al grado de hacer que el sitio de música Melon colapsara más tarde iTunes informó que EXO había impuesto un nuevo récord a nivel mundial pues había sido número uno en 41 charts distintos alrededor del mundo pero más tarde iTunes nuevamente informaba que el número había aumentado al llegar a dominar 155 charts mundiales incluyendo listas pop, singles, álbums y k-pop por otro lado hablando de EXO la agencia del grupo anunció que el integrante Lai será parte del doblaje de Cars 3 para la versión china donde el integrante de EXO prestará su voz para darle vida a Jackson Storm el rival de Rayo McQueen el integrante de Big Bang T.O.P. ha recibido ya su sentencia final por el delito de consumo de marihuana como sabemos en semanas anteriores el integrante fue acusado de consumir marihuana y ahora después de su juicio final la corte ha emitido una sentencia de dos años de libertad condicional y de reincidir será puesto en prisión por 10 meses además la corte le impuso un pago de 12 mil wands por lo mientras se espera que la agencia policial en la que está prestando su servicio militar delibere si será integrado de nuevo a su cumplimiento o será dado de baja de sus obligaciones por otro lado el día 19 uno de los grupos que ha sido tendencia en los últimos meses ha hecho su debut oficial así es me refiero al grupo de K-Pop Mixto Card que hizo su debut oficial con el lanzamiento de su tema Hola Hola el cual se colocó rápidamente en los principales puestos de las listas musicales coreanas y entró al chat principal de iTunes asimismo el resto de las canciones que componen su primer mini álbum han recibido el apoyo de los fans extranjeros mientras que su video musical superó los 2 millones de visitas en poco tiempo y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado estoy enamorado de Guadalajara pero de todos modos yo estoy compartiendo muchas noticias de K-Pop a través de mi Twitter que es donde más comparto noticias y estoy compartiendo cosas de todo lo que estoy haciendo aquí en Guadalajara a través de Instagram de las historias de Instagram y todas esas cosas así que si ustedes quieren me pueden seguir en todas mis redes sociales ah y luego otra cosa que no les dije no había podido editar videos y no había podido grabar porque no traía un mouse, dejé el mouse de mi computadora ahí en casa y no puedo trabajar bien con el mouse de la lab porque me, o sea no me gusta espero ya poder estar subiendo aunque sea un video a la semana en estos días y si no de todos modos miren esperense porque yo tengo unas cosas bien locas en la cabeza que quiero hacer para este canal voy a ver que onda si YouTube nos va a dar plaquita ay y otra cosa que no les dije el canal ya está verificado es otra de las cosas que me emociono mucho porque el canal ya tiene palomita azul si ustedes lo buscan en su computadora y ponen Shiro no Yume les va a aparecer la palomita azul y eso es muy genial y pues nada yo soy Shiro para Shiro no Yume no olviden suscribirse dejar sus comentarios acá abajo que opinan sobre todas estas noticias si quieren que nos veamos aquí en Guadalajara pues igual contáctenme por mis redes sociales y pues nada nos vemos hasta el próximo video bye bye